Raza, buenos días, aquí andamos afuera de mi pinche casa con esta vieja iraquí, por eso los pinches calzones, acá esta vieja también, son las 7 de la mañana, vamos ahorita rumbo a Las Vegas, vamos a vloggando este pinche viaje, preguntándole a la gente cosas y media en el cuadradero, where is Steph? ay mira esta se dueño del ciento de la enfrente, oiga guys, ahí nos vemos en Las Vegas, estamos ahorita en el pinche Starbucks, mira estas pinches ya se andan valiendo sombría, la Steph se puso una pinche peda ayer y anda bien pinche cruda, venga su chingada madre, y la Celeste como que la dejó el novio y anda media aguitada, y la Steph, o sea, no sé que todo con su vida, pero también se mira bien pinche aguitada la morra, la neta, ya estamos aquí en Starbucks, esperando las pinches bebidas, para tener energía pala, ok guys, paramos aquí en una pinche gasolinera, todos ya bien pinches despiertos, andan bien pinches dormidos en el camino, la Steph mira con los lentes, porque no quemé los ojos, bien pinches rojos, y la boca bien cruzada, un pinche chicken sandwich de KFC, ay pastel, ahora llegamos a Las Vegas de Nevada, andamos aquí en Rodeo West, bien pinches despeinadas todas, no se bañaron anoche, y apestan, aquí estamos con el mero mero el promotor, salúdase, sí, ya listo, una pinche pedada mañana, allá en Las Vegas, en un pinche rancho, get ready compa, get ready compa, we're ready, y acá andamos con Corona de Rey aquí, aquí andamos con el mero mero, ¿con qué andamos? mi amigo Julio es una vocalista llamando Corona de Rey, y aquí tenemos el otro cantante, que anda al cien bailando el compa, mira mamás, ya mamás, abrázala bien compa, braza, ya mamás, aquí andamos con los cantantes, ¡sí! ¡Puro Corona de Rey! ¡Ánimo chavalos, dice! Morena que andas haciendo por ese río, por ese río, señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo, la señal yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo, arriba de un aguacate morena linda, tendrás tu nido, ¡sáquen la pinche botella de vino chingado! ¡Vámonos recio! Aquí andamos en la mojarra loca, aquí toda la plavada, no han tragado todo el día, y están bien pinches enojadas, aquí andamos con el sugar daddy, ¡salúdase! Ya, les voy a enseñar mi comida, en 3, 2, 1, mira la madraza, una pinche torre de todo lo que hay en el pinche mar, un poco de todo, mira, y esta vieja agarró un taco de birria, camarones empanizados, esta mujer, la diabla, la diabla, porque, la diabla, y el sugar daddy agarró unos camarones también, hola, y andamos aquí en el pinche hotel, no hemos dormido nada, ahorita vamos a echar un sueño, y ahorita empiezo el video cuando me levanté, ¡levantate coña! y andamos aquí, aquí la celeste, ¡let's fucking go! Ambrose a perrear, ¡let's go! ¡Stephan! ¡Stephanie! ¡Levantate tú! ¡Levantate pelo de chino, pelo de maruchas! Pero ya, chicos, ahorita vamos a ir al strip, a, pues, hacernos güeyes, porque la neta no tenemos nada más que hacer, y les voy a enseñar lo que agarré hoy, mira, esos pinches bolillos, ya, pantuflas, bolillos, mira, ¡sheesh! Raza, venimos a Las Vegas, y estas pinches viejas, neta, ¡Suscríbete con esos bouts! ¡Look at esos bouts! ¡Pantuflas! ¡Bruh, estos son mis f***ing area pantuflas! ¡Bruh, look! ¡Stephanie! ¡Esta haciéndose como un p***, construction cone! ¡Pantalones, medio rompidos, medio despintados! ¡This is what happens, like, when you work with your dad, like, painting a f***ing house! ¡Bruh, isn't that your job? ¡Oh, no! ¡Oh, yeah! ¡With your big ass mouth! ¡Oh, yeah! Ya, show them my fit, construction boots, ¡Pantuflas! ¡Pantuflas! Ahorita voy a cambiar para que miren, mira. Andamos ahorita en el pinche casino, vamos a apostar la pinche vida, a cabo, la vida de nosotros no vale nada, la neta. A ver qué chingados ganamos hoy. ¡Bulada! Mira, esta pinche vida, aquí ya apostando la pinche vida, los calzones y todo. Ya mamás, aquí andamos. Ahí donde estamos quedando, ahí en ese pinche castillo de Cinderella. Y no sé dónde vamos, la Celesa es la que nos va a girar hoy, pero... A ver si no, nos terminamos bien pinches pedos hoy, la neta. Raza, caminamos como pinches sin comida para esos pinches tacos que ven aquí. La Celes dijo que están muy buenos, la neta, no sé si están buenos. Si no están buenos, yo pienso que lo voy a agarrar desde las pinches de ellas, esta morro, porque caminamos un chingo. ¿Cómo te sientes tú? ¡Bien feliz! All right, guys, les voy a probar estos tacos. Y así sí, esta vuelta, Jai. La neta, están bien. La neta, están bien. Yo no voy a pasar 5 miles. Just finish them and then say something. Yo no voy a pasar 5 miles. Yo no voy a pasar 5 miles. Yo no voy a pasar 5 miles. Yo no voy a pasar 5 miles, pero está bien. Así es. Aquí está. Ya no vas a parar 5 miles. Ya no vas a parar. Así que con el camino, yo no voy a pasar 5 miles. Aquí están listos. Ya no, es que ya está listos. Ya no me apoyan. Ya no estoy listo. Ya no vas a pasar 5 miles. Ya no voy a pasar 5 miles. Ya te llevo 5 miles. ¡Suscríbete al canal! Okay, okay. I have the Dick's huge 12-inch wiener. Like him long, try a meaty, mouth-watery, ultra tasty 12-inch, incher on a bun. That's a good price. Dude, I'm just dropping drinks off. It's not that big of a beer. Throw the fry shrimp. Come on, it's not a trick question. Real. Carla, when you get a minute, can you shut the hell up? Paying attention. You look like one of my favorite porn stars. I eat Plan B's like there's Kittles. We arrived here at the damn event and we're all ready. We're all ready. We're all ready. We've never been in this damn ranch in our lives because we're not here, but we're going to see. Steph and I, we're going to see damn 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 damn. We're going to see some questions too. For the race. Okay, who are we today? Perla. Who was the last person that you did sex? And what's your name? My ex? How's your ex? That's not the name. How's your name? Daniel. Hello to Daniel. How are you? How are you? How are you? I'm not sure. I'm not sure. But when? Yesterday. Yesterday? Greetings to Daniel. Who are we today? Rosalind. Sofía. Natalie. Okay, can I trust you guys? Maybe. 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 Yeah. Of course. We're coming here. I don't know. We're going to see the band here. We're coming here. Celeste has to fuck. Celeste has to fuck. She has to fuck. She has to fuck. She has to fuck. She has to fuck. Because she is shorted. Like here. Squirted. Here. When we came on the road. Who are we today? With Yudiel. Yudiel. Would you rather go to the past? Or the future? And why? I would rather go to the past. Why? To go back with my ex. Because I miss her. And I love her. You cheated on her or what? Yeah, I cheated on her. Oh, poor boy. If you are the ex of this man. Come back with him. I miss him. You miss him. You miss him. She wants to see you. She wants to kiss you. She wants to kiss you. Thank you. Okay, Raza. What are we talking about? How are you? Ari. Ivette. Have you ever ate ass? Hell yeah. Yeah. And you? Fuck yeah. Yeah, yeah. What do you know? Delicious? No words. No words, delicious. Speechless? Raza. There's just no words for her. Hey, a blessing of God. This is your sign to go out there and eat ass. Eat ass. Shut, shut, shut. Ah, la verga. Ah, la verga. Échale, wey. Es que mi mamá, mi mamá no me dejó tomar. Ah, la verga. Ah, la verga. Ahí van para los que no me llenaron, ¿eh? Mira. Chuuu. Estamos aquí bien pinches pedos. Aquí bien pinches colados. Ya perdimos el pinche color de la piel. Gracias. All right. The question for today is, have you ever slapped a girl during sex? Yes. Right in the ass. In the ass? En la cara, no? No, no, no. I'm not so masochist. She's not violent like that. Not just yet. Not just yet. Not just yet. Right in the... No, no. 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 Ahí está la mamá. Lo dejó tomar por la primera vez. Take it away. I think tight. I feel it's the first time. Y& Ok. ¿cke Freeze? Jackie. Jack que installerá tienes. Once de. Ok Jackie, What's something that you never told your perm. ¿Qué es algo que nunca le dijiste? Tengo un crush en ti ¿Qué? Yo no sé qué decir Ok Raza, aquí andamos con ganaderos, dos amigos, aquí con todas sus pinches vacas acá Y el promotor de hoy aquí en Las Vegas, Nevada La pregunta de hoy es ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta de banco? Ah caray, es una pregunta muy difícil para contestarte Montoya Pero no sé, unos dos, tres, ¿cuántos ceros? ¿Ah sí? Un chingo de ceros en el pinche cuenta de banco, unos cuantos millones nomás ¡Está pinche loca! ¡Vamos allá! 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 ¿Quién te llamamos güey? Aiden. ¿Tienes a pedo o no? No, a hell. No son hermanos. No son hermanos. No son hermanos. ¡Ah! ¿Quién tiene el mayor círculo de todos ustedes? ¡Ah! 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 ¿Con qué le llamamos hoy? Jackie. Jackie, ¿cuándo fue la última vez que te lloraste? Um, I think Thursday or Tuesday. I don't remember. ¿Pero por qué lloraste? Because I missed my ex. ¿You missed your ex? And why'd you guys end things? ¿Por qué terminaron? Or why'd you miss him? Um... Because I got mad because he went out. If you guys are toxic out there, don't be toxic no more. Just let your man go out. No! Ok, Reza, ¿con qué andamos hoy? Con Jané and Casey. The question of today is, the size matter. Um, yes. No. I don't know. Wait. It does. He got to pop my cherry, like, really, really good. So, what's like... What's like a good size? Like with your hands. Like this, like this. No, like... Like that. Like that. No mames! This dick and this long. Ok, this dick and this long. Alright, now you guys know. If you guys have... If you're dick smaller than that... You don't make the cat. You don't make the cat. You don't make the cat. Thank you. What are we doing today? Jaslyn. Chucky. Ok, how old are you guys? I'm 17. 15. A la verga. Ok. Have you guys lost your virginity? Why don't you go mad? You don't care. You don't care. Ok, Raza. We're all good. How are you? Mayali. Wendy. What would you tell your ex right now if he was right here in front of you? Um, I miss you. And you? Fuck him. Fuck him? So, if you was here you would be like all like Sneaky Link right now? No, no, no. You just miss him? Yeah. You wanna get back with him? If you're her ex, get back with this girl. She misses you. Y te quiere ver otra vez y darte unos besos en el hocico cabrón. El OS! Los koos! El Centro, el Centro, el Centro! A ver... Sola, sola, sola ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esto fue él! ¡Agárrenlo! ¡Todo, todo! ¡Vámonos, Recio! ¡Dalo, Mar! ¡Échalo, güey! ¡Vámonos, Recio! ¡Ay, ya! ¡Ay, güey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sola número 255! ¡Ay, la verga! ¡Puro chocolate esta madre! Soy Yudiel, aquí estamos con... ¡Comparrado! ¡Asesores nos cruzamos montones de la verga! ¡Solo quieres coger a ti! ¡Fuera! ¡No es así! ¡Sigo está hecho a hablar! ¡Vámonos, recio! ¡Aquí estamos a hablar! ¡No te quiero ver! ¡Saludate! ¡Ey! ¡Como estás, como estás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bianca! ¡Me pude caer en la ciudad! ¡Déjame el peino! Saludas, ¿qué damos con los camaradas? ¡Saludas, Sir! Esteba de 5.7 Yo creo que ya sabes Toma ese piche a la verga A la verga Aguas aguas Aquí estamos con la plebada Saludate como estas? Como estas? Saludate Rafa A mi tu chava feo Compa RRRAFA Es de California Los Alex Camino como estas? Bien, gracias amigo She dances better than half of these holes out here She dances better than half of these holes out here Hey, hey, hey 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 Cómo se siente? Ya has napeado? Nada, nada Ya cogió, todavía no coge Todavía no Pero al rato hay que echar palo Quieren que me porte bien Con los cien No me llevaron tantas cosas Pero todo ya cambió Amistades suelen ser Las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo Si en las buenas hacen las malas Jura con una grisa Que no te da las palas Y no sienten mi Es la neguera que da Cuando tú lo necesitas La culpa hay que respetar Bien pinches pedos Ya vamos para el pinche after Y lo que sigue a echar pericolos Saludos a mi compa el venadito Hey guys, un shout out Para el TAC Room El mejor Hatch Shaper En el juego Saludos What the fuck is a Hatch Shaper? Písale 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 la corona Písale Písale Ya mamás Puro TACRUM Enseñale Aquí en las reglas Show them TACRUM Chau Pintes 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 Raça acabamos de bica de baile Acá todos bien pedo Ya pelicados La liona aquí atrás Me quería sacar de la chingada Pintes carru Ta bien pintes pedo Eritera Curiata sayin' for the vlog Ta yo a fucking hoe Ok, esta vieja Creo que ella hizo Kraac o Cocaine No se que pedo Pidge I got the research Como les dije Raça Vamos a harita Atleta la la partida Esta hemos contado la palabra Aguila Celeste She's driving because she's our DD, because we're all good bitches right now. Ella, peda, periqueada, hero-riana, craqueada, a little bit of everything, but... Bitch, 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 whoa, whoa, exactly. Adiós, adiós. Alright guys, pues, we're at the hotel, and we came to change y lavar nuestra el posto culo. Okay, and, dude, these fucking people are crazy, but we came to the hotel to change, because we're going to go to a club right now, con, like, the same agrupaciones, con Rachel Sachs, and Corona del Rey, but in a club, and, well, let's go with everything. What are your goals for today, for right now? What? What are your goals? Your goals, for today, for tonight. Oh, to dance all the fucking night and to get drunk. Okay, so on last, last 12.20, and we're going to club right now, and a ver como sucede. alma, 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 minuscés. Number one, last 10.20, and merck down.' Música Toma, no te están en las vegas, tira nomás Y fue que parás, oh shit, una cerveza a la verga Yo no tomo, pero ahora va a tener que tomar Porque si no, se los va a tomar si no soy yo Soy el pinche grimo de la verga Honey, it's time to go home Honey, it's time to go home Let's go Yes, I know, I know, I know Okay, let's go It's time Señora, por favor, pónganse eso Ya lo tengo que llevar al dentista Vamos Señora Creo que anda dormido a usted No What the fuck are you laughing at? Guys, what happens when you're on fucking crack? Ya no con dragos, por favor, señoras This is your sign to not do drugs, por favor, por que era That pinche viva de Kira, pinche pierna cruzada, gira Fucking deformed a la verga Alright guys, ya estuvo, ya Nos faltan como dos minutos para llegar a casa Este fue ya valiendo verga Y la otra, pues también And yeah, thank you all for watching this vlog And make sure to like, comment, subscribe Y muchas gracias por todo su apoyo Y nos vemos para el próximo vlog Muchas gracias